Estamos volando hacia Billings a 28.000 pies A 238 nudos indicados La temperatura exterior es menos 35, menos 36 grados Y en todo el piso está cubierto de hielo Está haciendo un frío hasta en la cabina del avión Hay un viento de 53 nudos Y la velocidad real 237 nudos Y en True Airspeed 270 True Airspeed es 270 Estamos muy contentos acá No, 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 no No, 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 no Gracias.